BL RECORD Este es el original Luisa Yeah, 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 yeah Bábelo, muébelo, muébelo con flow Bátelo, bátelo, bátelo todo Muevelo y bate ese culo, culo, ey Mueve ese culo, culo, dale hasta abajo, dale bien duro, duro Hoy te voy a someter al oscuro Muevelo y bate ese culo, culo, ey Mueve ese culo, culo, dale hasta abajo, dale bien duro, duro Hoy te voy a someter al oscuro Baby, tú tienes culo grande Se ve impactante, interesante Me encanta tu manejo que se ve elegante Estoy pa' suel métete por detrás y por delante Dale, quiebra, mueve, bate, salta, brinca bien Te quiero ver moviendo ese bang bang bien sweet Genial Muevelo y bate ese culo, culo, ey Mueve ese culo, culo, dale hasta abajo, dale bien duro, duro Hoy te voy a someter al oscuro Me velo y bate ese culo culo Ey, ya me ve ese culo culo Dale atrapado, dale bien duro duro Hoy te voy a someter al oscuro Dica poquitita tiene un poco ton Mami tu si que te eno tremendo nalgón Cuando tu baila tu baila con sazón Te estoy tuviando fuera de control Dale baby hasta el piso Si es verdad conmigo hoy usted quiso Oye pollita, esta noche como un gallo Mami yo te piso Ó, ó, me velo y bate ese culo culo Ey, ya me ve ese culo culo Dale atrapado, dale bien duro duro Hoy te voy a someter al oscuro Me velo y bate ese culo culo Ey, ya me ve ese culo culo Dale atrapado, dale bien duro duro Hoy te voy a someter al oscuro Muevelo, muevelo, muevelo con flow Bátalo, bátalo, bátalo todo Chiquitita, con cuerpo bonito Yo solamente quiero probar poquitito De este culito que se ve exquisito Después del parking, vamos pa' mi chanque Muevelo y bate ese culo, culo Mueve ese culo, culo Dale a chapa o dale bien duro, duro Hoy te voy a someter a lo oscuro Muevelo y bate ese culo, culo Mueve ese culo, culo Dale a chapa o dale bien duro, duro Hoy te voy a someter a lo oscuro Gracias por ver el video